Porque me da la gana, faltaba más. O sea, está diciendo animales... Señorías, señorías, por favor, señorías, señorías... ¡Que te pego, leche! ¡Que te meto, que te espero a la salida! Hoy el amigo Valdobí, vaya chulo, ¿no? Vaya chulo para encararse con una señora de Vox, para pedir cuentas a su compañera de partido, a Mónica Oltra, por el asunto de los abusos a una menor tutelada por parte del que entonces era marido de Mónica Oltra. Para eso era un poco chulo Valdobí. Pero parece que se crece delante de las mujeres de Vox. Pues ha ido a dar con una que le contestó lo que le tenía que contestar. ¿Cómo que de que me río? De lo que me da la gana, faltaría más. Pero ahí queda ya para los restos esa especie de valdoviolencia verbal y gestual de esta especie de chulo de barrio que, por fortuna, pues ya no está dentro de lo que es la órbita del gobierno valenciano. Hablaremos de esta y otras cosas. Empezamos con España a vueltas aquí en Distrito TV. Bienvenidos. Don Mario Loya, muy buenas noches. ¿Qué tal está usted? Muy buenas noches. Muy bien por esta invitación que me ha gustado usted. ¿Dispuesto a tertuliar con garra? A tertuliar. Y con garbo. Don Mario Garcés, ¿qué tal está usted? Muy bien, un placer estar con usted esta noche y luego compartir tertulia con Mario. Es una tertulia de dos Marios, lo cual es un éxito garantizado. Bueno, tenemos muchas cosas que comentar y todas giran, o casi todas, en torno a una palabra, la palabra desastre. Pero bueno, hasta en los desastres puede haber ciertas esperanzas si uno sabe reaccionar a los desastres. Esta mañana se celebraba un acto convocado por el Partido Popular contra la amnistía que pretende Sánchez conceder al golpista Puigdemont. Veamos algunas imágenes de ese acto. 40.000 personas, según la Policía Municipal, 65.000 según el Partido Popular. Yo creo que se han quedado cortos, sé que ahí había más gente. Pero bueno, dejémoslo en 65.000. En cualquier caso, pues es un primer aviso, un acto de calentamiento para lo que se espera la movilización masiva de Barcelona del 8 de octubre. ¿Qué les ha parecido a ustedes el acto de hoy del Partido Popular? Necesario. Bueno, yo hubiera querido que no fuera un acto de partido, que fuera más un partido, un acto cívico. Pero es absolutamente necesario que frente a su autonademafer, lo volveremos a hacer, vamos a decir, y nosotros también. Y vamos a volver a salir a la calle y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedir un golpe de Estado, que nos convierta en extranjeros en nuestro propio país. Porque hay que aclararle también a mucha gente... Antes de decir algo, haremos todo cuanto esté en nuestra mano, que me lo anoto, porque luego quiero hacer un comentario sobre ese asunto. Y lo que quiero decir también, además, es convertirnos en extranjeros en nuestro país. Pero no solo a los catalanes. Es decir, hay que volver a transmitir este mensaje que tienen tan claro los nacionalistas catalanes. Cuando Rufián está en Lérida, sabe que está en Cataluña y no se siente invitado a un lugar extraño. Yo en Barcelona estoy en mi ciudad, estoy en mi país, no tengo que pedir permiso a nadie para estar ahí. Y no tengo menos derechos que un catalán a disfrutar de Barcelona y tal. Entonces, frente a su... Lo volveremos a hacer, tenemos que decir, nosotros también. Y tenemos que exigir y presionar a todos los poderes, no solo a los políticos, a todos los poderes, para que paren esta deriva. Por eso veo muy necesario que empecemos a salir a la calle. Este éxito se tiene que ver multiplicado el 8 de octubre en Barcelona. La movilización del 8 de octubre en Barcelona tiene que ser trascendental. Yo la verdad es que el éxito ha sido un éxito contundente, es inequívoco. Pero vengo diciendo una cosa. Hace dos meses me hubiera gustado no pensar que hoy nos íbamos a manifestar. Donde nos tenemos que manifestar y fracasamos fue en las elecciones generales. Porque todo lo que está viniendo ahora siendo necesario, teniendo en cuenta la deriva de Sánchez, era evitable si hubiéramos conseguido forjar una mayoría suficiente. Esa derecha social que está ahí en la calle y que, sin embargo, la derecha política no consiguió amalgamar la totalidad de esa representatividad con el objetivo de que fuéramos gobierno. A mí me gustaría hoy estar aquí hablando de cuáles son las primeras decisiones del gobierno del Partido Popular. Y desgraciadamente estamos hablando de la movilización del Partido Popular en la oposición. Cuidado con estas cosas. Porque el análisis lo podemos hacer cortoplacista, viendo efectivamente qué es lo que está ocurriendo. Es necesaria esta movilización. Es un éxito social. Hay que tener en cuenta además que el Partido Popular tiene una gran masa de representatividad institucional a través de las comunidades autónomas y corporaciones locales que hoy estaban ahí. Hoy se ha movilizado media España. Se han movilizado muchos autobuses por parte del Partido Popular. Pero que pueda haber cierto hartazgo. Porque al final la posición de la derecha española no es estar en la calle. Es estar ocupando puestos de representatividad para garantizar que España no se quiebra. Y efectivamente siendo un éxito, que yo reconozco que es un éxito de movilización, a mí yo apuesto siempre por otros éxitos. Nosotros somos un partido, el Partido Popular, que aspira a gobernar. No a movilizarse en la calle. Y esto, siendo un éxito, de hoy, sigue siendo el eco de un fracaso de hace dos meses. Y es verdad, por otro lado, con esto que estamos diciendo, la derecha tuvo un fracaso al no saber, o al dar por hecha a una mayoría que no estaba ganada. Mucho menos. Se advirtió. Alguno lo advirtió. Alguno de los que juegan a no ser casada, a mí, pregúntame siempre, don Luis, por los resultados. Y dije, no lo sé, no soy adivino, soy periodista, entonces analizo lo que sé que va a pasar. Digo, pero ojo, esto sí que lo hemos comentado en algún lugar. Ojo, que Pedro Sánchez no está muerto. Y lo demostró al día siguiente de las elecciones autonómicas y municipales. Pero lo que digo, Mario, es que, además de eso, tenemos un problema con una masa electoral no de derechas, que no está excesivamente politizada, que puede sentirse más próxima a la izquierda, pero que no compran la mercancía traidora. No hace falta ser un marciano para saber de qué estoy hablando. Habéis oído a Bayoc el otro día en la COPE diciendo, es el peor tipo que hemos tenido ahí los socialistas. Y a la hora de la verdad lo vuelvo a votar. Lo dicen varios. Bueno, pues ahí hay un núcleo de gente de izquierdas, de sociedad de izquierdas, que se siente profundamente española, a la que repugna este tipo de actos que hace el PSOE. Y, sin embargo, lo siguen votando. Hay un tema, si me permite, don Luis, y es que yo lo he publicado, además, en varios artículos en Libertad Digital antes de las elecciones generales, que como Sánchez tuviera la mínima oportunidad de reeditar un gobierno, la oleada de concesiones, la segunda ola de concesiones iba a ser supinamente mayor a lo que había hecho en la anterior legislatura. Por lo tanto, eran las elecciones críticas, probablemente tienen un valor histórico, de un calado político, de una gran magnitud, de los últimos 20 años. No se podía fallar. Evidentemente, esa derecha social no falla en la calle. Pero algo pasó. Y eso es muy importante, porque nos estábamos jugando la supervivencia del país para que hace dos meses no tuviéramos la capacidad de sumar y para que además estuviéramos ensarzados algunos en una especie de complejo de supervivencia donde aparentemente la otra parte de la derecha era un enemigo dentro de lo que era la supervivencia política de la derecha. Por eso, cuidado, porque está muy bien movilizarse, pero yo no quiero ver condenada a esa derecha social y liberal que yo puedo representar a estar manifestándose cuatro años más. Ese es el gran problema. La derecha política tiene que triunfar, porque es su responsabilidad política. La derecha política no tiene que movilizar, que está muy bien hacerlo. Un momento, ha dicho usted que vamos a asistir a una oleada de concesiones. Entonces, hombre, no. Escuchemos a Pedro Sánchez. Dice que, por supuesto, no va a haber ni amnistía ni autodeterminación. Escuchen. Antonio, ¿qué pedía el independentismo? Amnistía. ¿La amnistía es un indulto condicionado? Rocián dice que ellos pidieron el indulto. Bueno, Antonio, yo entiendo que estamos en campaña, que tienen que decir estas cosas, pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y no lo habrá. No lo habrá, primero, por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. Esto decía en campaña Pedro Sánchez. Ni amnistía ni autodeterminación. A estas alturas vamos a dudar de la palabra del presidente del gobierno. Bueno, verdad y Sánchez es un oximorón, es un contraste en sus propios términos. Es una figura retórica, ¿no? Yo voy a expresar lo que pino. Porque creo que las cartas están marcadas y la suerte está echada. Vamos a ver. Lo que yo puedo opinar ahora lo sabe perfectamente Sánchez y son evidencias, y lo sabe perfectamente Urcullu y lo sabe perfectamente Puigdemont. Dentro de la baza de juego que tiene ahora mismo Sánchez, hay tres aspectos a considerar en la negociación. Que son la amnistía, la autodeterminación y la financiación. Los tres aspectos. Respecto a la amnistía. Que hay una amnistía en España, yo considero como jurista y académico, que es inconstitucional. Pero cuidado, la Constitución no prohíbe la amnistía. Cuidado que va a haber interpretaciones jurídicas. Y que mayoritariamente el Tribunal Constitucional que dicta una jurisprudencia innovativa es capaz de decir que esa amnistía es posible. Por lo tanto, ¿qué va a hacer Sánchez? Más allá de negarse a sí mismo una vez más. Pero si es la enésima vez y forma parte, ya digo, de su ADN, de su código genético. Va a promover una proposición de ley por parte del grupo parlamentario socialista con una amnistía. El Partido Popular interpondrá el recurso de inconstitucionalidad y va a jugar con los tiempos. Ah, miren, estos son los que no quieren resolver el conflicto catalán, tal como le denomina ahora mismo ese socialismo de nuevo cuño, de vanguardia, que ahora mismo gobierna en este país. Y una vez más quieren enquistarse en el conflicto. Y cuidado con ese pensamiento, que hay una especie de pensamiento débil en Cataluña y una parte de España que pueda hacerlo. Eso por parte de la amnistía. Por lo tanto, aprobarán una ley de amnistía. ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? Segundo lugar, la autodeterminación o la confederalización de España, como promueve Urcullo, es imposible. ¿Por qué? Porque habría que reformar la Constitución. Más allá de que ontológicamente es imposible que un Estado unitario se convierta en un Estado confederal, no ha pasado nunca en la historia de la humanidad. Pero lo cierto y seguro es que necesita dos tercios. Y no hay mayoría suficiente para modificar ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía de Cataluña para reconocer un derecho de autodeterminación ni un posible referéndum. Por lo tanto, eso lo sabe también Puigdemont. Y lo sabe Urcullo. No son tontos. Son perfectamente letrados, tienen perfecta información. Por lo tanto, esa segunda parte. Sánchez va a decir que no la puede hacer, que ya le gustaría. Eso lo dirán las negociaciones secretas, pero que no lo puede hacer. Y la tercera es la financiación. Por lo tanto, esto va a ser un mix de amnistía y de financiación. Y ya veréis como la autodeterminación acabará cediendo porque la vía de la unilateralidad ni la reconoce el derecho español ni la reconoce el derecho comunitario. Por lo tanto, las cartas están marcadas. El tema es hasta dónde quiera llegar cada uno. Si Puigdemont quiere ser héroe o mártir. Si dentro de su maximalismo de mártir quiere decir yo aquí muero con todo. Yo creo que a él le basta con una amnistía global, porque de esa manera él no se queda solo, y le basta con intentar incrementar el bilateralismo con Cataluña. Él regresa a Cataluña, se condonan los procedimientos judiciales a todos los encausados, pero sabe que la vía unilateral no se puede reconocer. Sencillamente porque no se puede reformar la Constitución. Las cartas están marcadas. El tema es a qué juega cada uno aquí y cuándo vamos a levantar las cartas. Dentro de cuatro días, cuando previsiblemente, y a cabo, Feijón no salga investido, pues intentará la investidura Pedro Sánchez. Frente a la investidura está en vestidura. Ahora es cuando tendrá que levantar las cartas. A partir del jueves vamos a ver qué es lo que dice. Pero estos son los tres puntos. Fuera de eso, la locura de Puigdemont. Hasta donde nos pueda llevar la locura de Puigdemont. Hay un problema, España tiene un problema salvaje de degradación institucional. Y además no nos damos cuenta, como no se da cuenta la humanidad en general de este tipo de procesos. Tú dile a un argentino, oye tú, ¿en qué momento se jodió el Perú? No te lo va a poder decir. O te lo va a decir de una manera simbólica. Cuando llegó Perón, ya, no, no, no. Que en qué momento vosotros, yo lo he contado alguna vez, Mario. Se pasó el punto de no retorno. Yo me quedé sorprendido un día, me estaban enseñando a Buenos Aires. La primera vez que voy, iba con una señora, la mujer de una esposa de un escritor. Y estábamos en una gasolinera y se bajó a comprobar que le echaban la gasolina que había pagado. Yo dije, madre mía, como está este país, que esta mujer se está bajando. Bien, ¿en qué momento Argentina llega a esa base de desconfianza extrema en la sociedad? Bueno, eso no hay manera de identificarlo. Bien, los procesos de degradación son iguales. Tú puedes hundirte en la degradación y no creerte que estás hundido, sobre todo en un país donde se vive tan bien como en España, tan moderno, con estas carreteras que nos ha dado Dios en los últimos 30 años, etc. No hay manera. Y encima tenemos a media España que está participando gustosamente en eso. La demencial izquierda realmente existente, y no digo solo la política, sino sobre todo la mediática y tal, que es la que justifica todas las fechorías de este tipo. Lo que dice Mario es muy interesante. Dice, bueno, la autodeterminación no cabe... Vamos a ver, en el País Vasco y en Cataluña rige una independencia de facto en un montón de cosas, donde no se tiene por qué cumplir la ley y no pasa nada. En fin, os lo juro por los niños que no pueden estudiar en castellano. Bien, y no pasa nada. Y se va a ir a mucho más por ahí, van a vaciar. Siguen vaciando España en esos sitios. ¿Qué sucede? Que nos hemos encontrado con tipos que son inhumidados, que son ungidos, que están poseídos por la fiebre nacionalista. Y a lo mejor tenemos suerte y se acaban matando entre ellos en esta pelea a navajazos que están teniendo. Y Puigdemont tira abajo un proyecto que le viene bien al PSOE, bueno, perdón, al Sanchoe, que es, me sigo apoyando en estos que no quieren ir a España, que no se pueden salir, pero a cambio les dejamos que chupen de toda España. Yo me baso en los apoyos que obtengo de aquí para mantenerme en el poder y generar políticas peronistas aquí y le hago cerrojazo a la derecha. Entonces, hay un peligro extremo de que precisamente como nos hemos convertido en una sociedad muy antifrágil, que diría el otro, es muy difícil detectar los puntos de ruptura y solucionarlos. Porque ahora tendrías que decir, esto está mal, tenemos que echar atrás ciertos procedimientos de toma de decisiones, hay que recortar poderes a las autonomías. Como no vas a poder hacerlo, hay una vía abierta de degradación que puede llegar a que un día de repente digan, otra vez, como en 2012, a un referéndum consultivo, y no es que te lo diga un señor desde la plaza de San Jaime en Barcelona, que te lo van a decir desde la Moncloa un día, y no va a pasar nada. Fíjate, Mario, con Marcito a Mario Vargas Llosa, y es el tercer Mario ya que entra en juego esta noche, lo de Puigdemont es algo parecido a Pantaleón y las visitadoras, es decir, Puigdemont y las visitadoras. Toda la gente que le ha ido a visitar, por cierto, las visitadoras en la novela eran prostitutas, no tienen nada que ver, para que nadie se ofenda, es simplemente una figura que traída al cuento por aquello de la proximidad de la denominación. Puigdemont lleva cuatro años jugando a ser un mesías en el desierto, y tiene que redimirse. Y ha encontrado la vía de la redención en el momento en que el nacionalismo catalán estaba en su punto más bajo, que por cierto está provocando un incremento de cierta pulsión nacionalista otra vez, porque dicen, coño, el nacionalismo es útil. A partir de ahí, Puigdemont, insisto, no es tonto, lo que será, insisto, será un mesiánico, un adanista, un narcisista, pero no es tonto, y sabe perfectamente dónde están los límites. ¿Por qué no le basta el indulto? Porque pasaría como una decisión individual, y por lo tanto dejaría atrás a todo el grupo que la apoyó. ¿Por qué sabe que no es posible la vía unilateral? Porque sabe perfectamente que es imposible con la Constitución Española, y con el derecho comunitario, con el Tratado de la Unión Europea, cuyo artículo 4 establece expresamente que no caben decisiones unilaterales, y que esto forma parte de los estados y los sistemas constitucionales internos. Respecto a la financiación, es un juego habitual de ellos, y de la vieja burguesía. Ahora bien, hay que ver la otra pata que es Urcullu. Urcullu salió con un escrito curioso, aquel escrito que decía que España tenía que ser confederal, y por cierto, decía que tenía que ser un estado plurinacional como en el siglo XVIII. España no ha sido nunca un estado plurinacional. Por cierto, ese famoso fuero vasco que dice que un vasco solo puede ser juzgado por un vasco, quiero recordar que en el siglo XVIII un vasco era juzgado en Valladolid, en la chancillería de Valladolid. Esa es la realidad. Y que ese, en el volgais jurídico que había en aquella época, no era juzgado precisamente en Amorivieta, ni en yo qué sé, ni en Yodio. Eran juzgados en Valladolid. Y no existe ese derecho, ese estado plurinacional. Es una invención. Es curioso que ahora el PNV, en vez de entregarse al aranismo, se entrega a los austrias. Por cierto, Mario. Además, diles ahora, oye, es verdad, vamos a volver a las tradiciones. Abolimos la comunidad autónoma vasca, ese artefacto de nuevísimo cuño. Volvemos a los fueros. Escindimos y que haya provincias vascas. Es que en la época de los fueros, ellos dicen que hubo una abolición de la foralidad con el decreto de Nueva Planta, no existían los vascos. Existían los vizcaínos, los guipuzcoanos y los alaveses. Así volvemos a eso. Y el cupo es otro invento moderno, precisamente. Totalmente. Es decir, eso es muy curioso. Los esencialistas se han inventado las esencias. Se inventaron la bandera. Se han inventado la manera de escribir el izquierdo. Se la inventó la cárcel arana. Exacto. Se entretenía pintando una bandera. De todas formas, yo creo que en el análisis que ha hecho usted antes, don Mario Garcés, falta un ingrediente, que es que, incluso aunque Sánchez no les conceda el derecho de autodeterminación, recordemos lo que pasó en 2017. Declaró la República Catalana Independiente Puigdemont y ocho segundos después lo suspendió. ¿Qué le impediría a Puigdemont, una vez conseguida la amnistía, presentarse en Barcelona, ganar las siguientes elecciones y declarar la República Catalana, dado que ya la sedición ha desaparecido del ordenamiento? Hoy por hoy, quien lo tendría que declarar es un señor que se llama Aragonés y que tiene el pecado en su apellido. Y lo digo como Aragonés que soy. Porque además quiero recordar que la Generalidad de Cataluña se constituyó en Monzón. Es decir, fue Monzón y las Cortes de Monzón con Pedro IV cuando decidieron que hubiera una Generalidad en Cataluña. Efectivamente, si se produce un levantamiento, no sería subsumible en el delito que ha sido soprimido, pero sería subsumible en otras figuras delictivas con menor penalidad. Pero estaría igual de penado en el derecho penal español. Yo creo que esa opción no existe. Hombre, evidentemente que alguien se quiera declarar ahora mismo insumiso, como los 32 municipios que se declararon independientes en la primera República Española, comenzando por Cartagena. Pues uno se puede declarar lo que quiera, yo me puedo declarar independiente. No, pero al día siguiente Pedro Sánchez solicita a la Unión Europea una mediación entre España y Cataluña. Ya tienes la independencia de facto. Yo, sinceramente, fíjate que es capaz de llegar a todo Don Luis. Yo creo que no llegaría a eso. Porque la situación sería de tal presión contra la Unión Europea, cuidado que la Unión Europea, que hoy por hoy ha visto esto como una especie de chanza esperpéntica española, sí que ve que esto es un taller experimental que puede propagarse a otros países de la Unión Europea. O sea, a la Unión Europea no le interesa que ocurra lo que usted está diciendo. Por lo tanto, yo creo que la Unión Europea sería la primera interesada. Incluso esos progresistas, que ahora mismo van a estar en el Parlamento Europeo silenciando a algunos diputados españoles, yo estoy convencido que serían los primeros en levantar la voz diciendo para él. Y dentro de España, vamos a escuchar lo que decía Felipe González el otro día en la presentación del libro de Alfonso Guerra. Amnistía. Yo estoy con los juristas que dicen que no cabe la Constitución porque creo que no cabe. Pero me preocupa más. La amnistía hace desaparecer el delito, borra el delito. No es que perdona al delincuente, sino que lo borra. Por tanto, lo que hizo es lo que queda como legítimamente hecho. Mientras que quien estuvo en contra y trató de corregirlo por el 155, que es un artículo político, no es judicial, y por los tribunales. Las mayorías se tienen que respetar a sí mismas y tienen que cumplir con sus obligaciones, con sus programas electorales, con sus congresos partidarios. No se pueden dejar arrastrar por nadie. Y los que defendemos esa posición son los que somos cuestionados por no ayudar, dicen. ¿A qué? Que me digan que tengo que ayudar. Hasta ahora no me lo han dicho. ¿A qué tengo que ayudar? Porque si me piden ayuda, aclaro esto, ¿a quién me lo pida? Sin ningún problema. Sin ningún problema, porque siempre, nunca he rechazado que alguien me pida hablar. Hombre, me ha dolido cuando alguien me ha pedido hablar, ha dicho que está de acuerdo y después ha hecho lo contrario. Eso me ha dolido en su momento. ¿Ustedes creen que todo esto son fuegos de artificio o realmente hay burbujeo interno en el Partido Socialista? No puedo. No puedo con estos, con los senadores. Con la clase senatorial socialista. No puedo con ellos, porque son los facilitadores de esto que dicen que se ha salido de madre. Porque no se salen del partido. Hay falta salirse del partido. Ellos podrían dar la guerra en el partido perfectamente. Y no quieren hacerlo. Y están ahí siempre para que algún volante socialista diga, Felipe no consentirá y consiente todo. Eso por un lado. Dos. Ojo con la amnistía. Porque por supuesto que no cabe en el ordenamiento jurídico español. Lo saben todos. Y ojalá acaben donde están aquellos a los que quieren sacar. Por prevaricadores. Por lesa prevaricación. Por supuesto que no caben. Pero va. Es una carga de profundidad tremenda. Habéis visto lo que han hecho esta semana, ¿no? Activar la fiscalía para que presente denuncias por torturas en el tardo franquismo. Esto va todo en una. Te lo están diciendo muy claro. Claro, Isabel Díaz Ayuso lo está repitiendo hasta que se crea fónica. Yo creo que va a seguir. Van a por el régimen. Van a por el régimen constitucional. Y a lo mejor, claro, como se piensan que todos son como ellos. Lo mismo dicen, bueno, vamos a negociar con estos. Con estos quiere decir las altas instancias del Estado. Oye, o tragáis o vamos a por vosotros. Porque no dan puntada sin hilo. Y son malos. Pero saben lo que están haciendo. Y el constitucional ahora mismo es uno de los grandes elementos de perturbación del orden constitucional en España. Tenemos a un tipo ahí que va, está ahí con la misión expresa de dinamitar el orden constitucional. ¿Usted cree? Por supuesto. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que Cándido Conde Pompido, efectivamente es alguien enormemente sectario. Pero Cándido Conde Pompido estaba ahí mucho antes de que Pedro Sánchez... No estaba presidiendo. No, no estaba presidiendo. Y no le había puesto para lo que... Estaba en un mundillo político y tenía sus ideas desde mucho antes. Entonces, yo creo que es una simplificación lo de presentar a Cándido Conde Pompido como si fuera una especie de servidor de Sánchez. Que Sánchez le dice, oye, apruebame esto y va a decir Sibuana. Yo creo que quizá tenga otras obediencias. No, no, no. Es que yo... ¿En qué momento he dicho yo que Sánchez es el único... Que si quitamos a Sánchez de en medio... Yo por eso he dicho tantísimas veces que el problema no es Sánchez. ¿Qué problema va a ser Sánchez? Entonces, ¿quién es? No, no. Ahí hay una clase dirigente ahora en el que está el PSOE realmente existente. Y toda la izquierda, incluida la izquierda nacionalista y la derecha secesionista y tal. Que tienen la voluntad de reventar el régimen del 78. Y el PSOE es el PSOE de Zapatero en este caso. El PSOE post 2004, el PSOE post 11M, ha estado en esto en todo momento. Lo que pasa es que lo hacen de una manera bolivariana. Voy a generar una doble institucionalidad. Voy a carcomer las instituciones clásicas que se sostengan el tiempo que se sostengan. Las cumpliré cuando me convenga y cuando no. Las seguiré socavando. Y si llega el caso y hay que sustituirlas por unas de nuevo cuño, ya lo haremos. Pero mientras tanto, que no molesten y que ayuden. Y yo creo que ese es el problemón que tenemos fundamental. Que por eso es tan importante que no que llegue la derecha al poder. Que llegue la derecha, pero ojalá no solo la derecha, para hacer un basta. Porque se necesita un movimiento de reacción, de echar atrás. De decir, no, no, ojo, cuidado, tenemos que desmontar. Y para esto necesitamos un gran acuerdo nacional. El gran drama es que no hay un PSOE. El PP lo está intentando buscar, pero no lo hay para hacer esto. En la cacofonía esta de voces, estoy de acuerdo Mario contigo. Hay algunas voces que son utilitarias. Esta es la voz que de alguna manera recuerda esa conciencia del votante de 60, 70 años. Que votó a esa emulsión emocional de los años 80. Del felimpismo que era de alguna manera la salida a la transición y a esa decadencia del propio ucedismo de la época. Bueno, quiero recordar que a pesar de lo que dice ahí Felipe González. Felipe González ha votado al Partido Socialista Euroespañol como él mismo ha declarado. Por lo tanto es un ejemplo de inconsistencia moral. Respecto a Alfonso Guerra a mí me hacía mucha gracia el otro día cuando se atribuía como militante de izquierda la capacidad y el atributo moral de decir los de izquierda es que disentimos. Y es nuestra, no los de derecha, los de derecha siempre opinan lo mismo. Quiero recordar que Alfonso Guerra fue el autor de esa famosa frase. El que se mueve no sale en la foto. Por lo tanto era una época de sumisión partidista y orgánica donde él controlaba todo incluso sin llevar los zapatos y un amigo suyo que era diputado. Don Mario, ¿votó el Estatuto de Cataluña? Les tengo que interrumpir y ahora hablamos de aquella bauta de Alfonso Guerra y los 36 diputados que iban a votar contra el Estatuto de Cataluña. Pero bueno, tengo que hacer una mención del Hotel Las Dunas. El Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y de tranquilidad y enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecte del estrés y de la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar y todo ello sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubra el Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Hacemos una breve pausa publicitaria y seguimos con la tertulia. Hacemos una breve pausa publicitaria. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com Here we go. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. ¡Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es! Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Descubre Las Dunas Hotel 26 diputados que se rumoreaba en todos los mentideros de la Villa y Corte que iban a votar contra el Estatuto Catalán. Mentira, luego votaron todos como un solo hombre el Estatuto Catalán que Zapatero les dijo. Vierda no era el que presidía de hecho la Comisión Constitucional. Es que esto clama al cielo. Vierda no es el mismo que también dijo para intentar salvarse. Es que de verdad. ¿Os acordáis del speech que se soltó sobre qué era la ley de violencia de género? Sí, sí, que era infame pero luego lo votó. Pero oiga usted, son lo peor, son una maldición, hicieron mucho daño en su día y lo siguen haciendo ahora. Guerra y González, de acuerdo. ¿Qué pasa con García Page? Es decir, García Page es simplemente guerra actualizado y entonces hace como que se opone. Porque últimamente está haciendo unas declaraciones que desde mi punto de vista eran innecesarias. Para posturear no necesitaba ir tan lejos. Es decir, no necesitaba ir al acto de Felipe y de Guerra. No necesitaba decir que bueno, si sociedad civil catalana convoca en Toledo yo iría. No necesitaba reunirse con Feijó. No necesitaba decir que bueno, que a lo mejor si buscan transfugas en el PSOE los encuentran. No digo que no. Es decir, está García Page, que es un postureador nato, pero pasando como ciertas líneas que me llaman la atención. Entonces no sé si es que trato de confundir deseos con realidades y al final es todo postureo o ustedes ven que puede haber dentro del PSOE alguna mínima reacción. Es todo tan postureo que el día que se revela dialécticamente Javier Lambán de manera categórica contra Pedro Sánchez al día siguiente acepta ser senador por designación autonómica. Entonces esa es la realidad. Si tú te revelas 24 horas antes, 24 horas después no aceptas ser senador de alguien que te está comprando tu silencio. O por lo menos que está modulando tu silencio. Aquí ha habido un problema en los últimos 25 años que afecta no solo al PSOE y es la profesionalización de la política y la idiotización de la política. Es decir, que nadie busque o aspire a tener esperanzas de que haya un unicornio blanco en el PSOE que vote de manera diferente en la investidura de Fijo. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque son profesionales de la política. Hubo una etapa en la historia de este país donde también funcionaba el gregarismo, pero al menos había ciertas élites políticas, donde había cierto nivel de razonamiento crítico. Hablo de los 80 y de los 90. Ahora, piérdase cualquier esperanza. Si alguien vota lo que no dice la dirección de su grupo parlamentario, es como el otro día porque se ha equivocado. Porque no ve bien el sí, el no y la ascensión. Pero se pierde toda esperanza. Antes, lo que había eran profesionales exteriores, tanto de la administración, los cuerpos de élite que formábamos parte de la administración, soy inspector de la acción e interventor del Estado, o gente que venía de la sociedad civil muy potente, o grandes periodistas que formaban parte de esas élites de los partidos políticos. No vais a encontrar a nadie. Eso es un desierto. Ahora son profesionales gregarios que viven de lo que les diga arriba que hay que votar. Si mañana hay que decir que Bin Laden es un demócrata socialdemócrata, lo dirán. Porque viven de esto. Pero me decía don Luis el otro día en Twitter, ya es casualidad que se equivoquen siempre para aquello que le viene bien en ese momento a su partido. Qué casualidad que un error nunca sea para rebelarse contra una fechoría del partido. Qué casualidad, ya es casualidad. Segundo, has tocado ahí un tema clave, Mario. Y es la clase política. La clase política, mucha gente te dice, está muy bien pagada. No. Hay algunos puestos, de hecho, el sueldo del presidente del gobierno es muy bajo. Es ridículo, sobre todo, si lo comparas con el que tiene algún director general. Yo cobraba más siendo secretario de Estado que el presidente del gobierno. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Qué pasa? Que al final tiene el sentido de que lo cobran después. Y lo cobran de la peor manera. Y luego, ¿pero qué sucede? ¿Cómo te atraes hoy en día, tal y como está la política, a un profesional que descuelle en su hábito? Yo conozco a alguno, dice. Me hacía ilusión. Y de repente llega mi casa y me dijo, mi esposa, ¿tú qué quieres hacer con nosotros? ¿Quieres hundirnos la vida? ¿Eres consciente de a dónde vas? Punto uno. Espantas a los que ganan infinitamente más y tienen mucha mejor posición. En las altas esferas de la economía, de los negocios en general, de la sociedad civil, las espantas. Porque dices, es un nido de víboras. Y segundo, has generado unos incentivos, aunque la clase política no esté pagada como un alto directivo, etc. De una multinacional, etc. Está infinitamente bien pagada para lo que está entrando en política. Imaginaos a Ángela Rodríguez, a Pam, en su vida se ha visto en otra igual. No quiero ni contar a Irene Montero, que decía que era excepcional, brillante, que aún están de luto. Tienen la señal a media hasta en Harvard, en Yale, donde era, donde iba, a ir a tener una beca. Por la pena negra que tienen de que no consiguieran atraérsela. Lilith Bestringe. Era república. Que casi le tienen que llevar el respirador artificial. Esos, ¿a quién tienen que matar para seguir ahí? Y los partidos se han hecho así. Mire, don Mario, tengo 47. Yo en la universidad empecé a detectar algo, cuando yo estaba en la universidad. Y es que la izquierda de toda la vida tenía eso ahí, en el mundo asociativo. Había gente ya que, ¿tú qué vas a ser de mayor? Yo de mayor, de izquierdas. Activista de izquierdas. Ya estoy en esto. El mundo de las asociaciones, etc. Y empecé a ver que la derecha pasaba igual. Y empecé a ver a gente que estudiaba Derecho para ser legislador. Viene bien estudiar Derecho. Y dejaba en la carrera. Porque estaban ya en la carrera política. Y era gente del Partido Popular. Un partido que se había basado en la meritocracia. En decir, vamos a colocar inspectores arriba. Soy inspector y mi mujer también. Y estamos ahí, los Aznar, etc. Y de repente se convierten en otra cosa. Y ahí, eso tiene mal arreglo. Se ha producido un fenómeno, que lo describió un buen amigo mío y exministro. No diré su nombre, porque cada vez que digo un nombre ya lo van a penalizar. Que dijo que hasta ahora los grandes partidos políticos en este país tenían unas juventudes políticas. Ahora esas juventudes políticas tienen unos partidos políticos. Y esa es la realidad. Y en el peor momento de la historia de este país. Cuando las élites políticas incondicionadas, aquellas que acceden a la política, no por razón de supervivencia, sino por razón precisamente de cambio. Que no todos valen. Que toda esa gente que dice, no, yo estaría igual, para, para, mejor que no esté. Porque alguno mejor que no esté. Pero son verdaderos profesionales. Yo hay veces que en mi escaño hacía el ejercicio de ver cuánta gente había trabajado de las tres primeras filas y no diré de qué partidos políticos. Estaríamos el 5%. Fuera de la política, el 5%. Esto es muy grave. Ojo, porque además, y es muy importante lo que ha dicho antes Don Mario. Una cosa es, por ejemplo, a lo mejor no tienes una larga trayectoria en la empresa privada. Pero por lo menos te has sacado una posición de las que te hacen crujirte la juventud. Y luego has estado en una posición relevante del Estado. Hay una cuestión que se descuida también. España, siempre hablamos fatal de España y tal. España tiene unos cuadros altos de la administración excepcionales. España, la administración, lo que hace rodar los ministerios, etcétera, tiene un nivel de primera. De hecho, se ha notado, por ejemplo, cuando llegaron los Podemarras a los ministerios, los profesionales de ahí fueron los primeros que dijeron que habéis traído aquí, que no saben, ui, legislar, es que no saben ni presentar sus propios valores. ¿Os acordáis de lo que decían de Garzón? ¿Sus funcionarios? ¿Os acordáis de lo que decían de Irene Montero? ¿Sus funcionarios? Por cerrar esta parte de la terapia, resumiendo, ¿ven ustedes alguna posibilidad de repetición de elecciones o Sánchez lo tiene todo atado? Yo no veo. O sea, si yo tuviera que hacer ahora un cálculo, diría que hay un 95% de probabilidades. De que Sánchez sea presidente y que tenga la suma ya garantizada. Le hemos dado además cuatro semanas para poder negociar y además con el foco colocado en otro sitio, algo que también habrá que analizar desde el punto de vista estratégico, más allá de la concentración hoy en la plaza esta de Felipe II. Y hay un 5% de que haya elecciones. Pero no depende de él. Va a depender del fanatismo y del narcisismo de una persona que ahora mismo está en Waterloo. Ojo que eso, que parece despreciable en términos analíticos, ¿cómo va a ser? O sea, caerá. Ojo con eso. No sé si recordáis que un factor, un fulminante del golpe fue Rufián diciendo a Puigdemont ¿Alguien se ha vendido aquí por 155 monedas? Y dijo, ¿a mí me vas a decir? Y pues ahora salgo y declaro la armonía. Hay un temporizador, don Luis, si me permite, un minuto, solo un minuto, que puede reventar todo el año que viene y son las elecciones vascas. Porque el Partido Socialista va a tener que hacer rendacari a uno o a otro. O a Bildu o al PNV. Y los dos hoy le van a apoyar en la investidura. Cuidado en la posición que quede. Bildu evidentemente nunca apoyaría una moción de censura aquí. Pero me gustaría ver al PNV como quede apartado del poder el año que viene. Cuidado con ese temporizador que está abierto. Y la que ha tirado aquí, don Mario. Ha tirado con bala eso de, se han dado aquí cuatro meses para hacer, deshacer, etc. Y encima se han ruido en tu cara. Porque el otro hasta esa misma semana, como quise ha dicho la... ¿No se ha pronunciado usted, don Mario Noya? ¿Va a haber nuevas elecciones o no? No, es que no lo sé. Digo de verdad que... ¿Asigne una probabilidad? Mire, el otro día Dieter me adjudicó un 50% en su programa y para no dejarle mal voy a insistir en el 50%. Pero es que creo que el factor personalidad de Puigdemont aquí, como dijo Girauta, donde está sentado Mito Cayo, dijo, este tipo está fuera de la realidad y además su función aquí es ser el ungido y es ser el mártir. Y no es tan solo. Es que hay mucha gente ahí. O se le soluciona el problema a ese o veremos a ver, en el Nacionalismo Catalano están en guerra civil, están entre ellos a muerte. Y también tienen elecciones y puestos que defender. Se han despeñado electoralmente ahora. No tiene tan fácil Junts decir, venga, vale, adelante con el que me tiene fuera y con el que nos está haciendo hacer este tipo de papelones. Y para facilitar la labor de Esquerra, el odio que hay ahora mismo entre Junts y Esquerra, entre Junqueras y Puigdemont, es un factor mucho más importante del que se le da desde fuera utilizando meras la razón. O sea, yo no descarto nada. Tiene mucha más pinta de que Pedro Sánchez lo tiene atado y bien atado, pero si mañana me dicen, va a tener que convocar, yo no voy a decir, uy, pues era lo último que me imaginaba. Bueno, vamos a ver otra vez el vídeo con el que abríamos el programa, el de Joan Valdoví. No sé si después de tomarse unas copas o sin haberse tomado unas copas, pero en plan chulo de barra de bar, está encarándose con una diputada de Vox en el Parlamento de Valencia. ¿De qué le ríos? Porque me da la gana, es que no me faltaba más. O sea, está diciendo, tení mala, es que... Señorías, señorías, por favor. Señorías. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Señorías. ¿Pero estás aquí? ¿Qué es esto? Qué chulo es. Pero, en fin, no sé, a mí me parece absolutamente impresentable. Me parece la típica actitud, pues eso, del chulo de la clase, de que te meto, que te meto, ¿no? A mí me parece muy típico de la izquierda. La izquierda tartufa que tenemos. Son así. Es curioso, si tú miras a una mujer de una manera más o menos seductora, eres un machista. O sea, si la miras así, con ganas de que te voy a pegar una leche, no pasa absolutamente nada, eres de izquierda. Y yo he sido secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Esto es un verdadero paripé. Yo he tenido a Valdobí de compañero en el Congreso de Diputados. Voy a contar una anécdota. En un momento determinado, intentó hacer un alarde intelectual. Y dijo que sin novedad en el frente era franquista. Entonces, yo estas cosas, yo estas cosas, es que se equivocó. Quería decir sin novedad en el Alcázar, pero dijo sin novedad en el frente. Entonces, yo esto, porque ni lo afeo. Yo directamente subí al escaño y le dije, mira, Joan, creo que te has equivocado. Precisamente uno de los mayores alegatos antibelicistas. ¿Cómo es sin novedad en el frente lo has convertido de pronto en un así? Pues gracias por decirme, lo digo. No te lo digo porque a lo mejor soy el único en todo el país que se ha dado cuenta. Porque ya el nivel que ha ido de luego en el Congreso de Diputados da igual decir sin novedad en el frente que sin novedad en Emanuel III. O sea, es que da absolutamente igual. Pero por lo menos si te dicen algo, por decir que te has equivocado por estas cosas. Valdobí tiene un carácter temperamental muy fuerte. Muy fuerte. Más allá de que no sea un gran parlamentario. Y yo que además tuve que convivir también una parte de mi vida política siendo secretario de Estado, con la que era vicepresidenta de la Llaneta de Cataluña entonces. Mónica Oltra, los conozco muy bien a los dos. Mónica Oltra es más lista de lo que parece. También lo digo que no es una persona estúpida desde el punto de vista intelectual. Este es bastante más corto. Intentando compararlos los dos ya es una comparación estrictamente personal. Pero Valdobí ya digo que esto forma parte un poco de esa especie de interpretación machista de lo que es la política que se hubiera sido al revés. Si se hubieran invertido los papeles, ahora mismo seguramente este señor sería lo más parecido a Rubiales que habría en este país. Ojo que es mucho más importante de lo que parece este tipo de cosas. De todas maneras también invito a la gente a que vuelva a ver ese vídeo y vea las caras de las dos mujeres que tiene más cerca de él. De las que están justo a su lado. Podemos ver otra vez ese vídeo. Que le vean las caras para que vean lo a gusto que están esas dos mujeres viendo al Machirulo este haciendo esto. Porque es muy significativo. Y luego, ojo, porque hay una campaña de criminalización y demonización de Vox. Vamos a ver otra vez el vídeo. Nos fijamos en las dos mujeres al lado de Valdobí. ¿De qué le ríos? Porque me da la gana. ¿Cuántaba más? O sea, está diciendo, animada. Señorías, señorías, por favor. Señorías. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Señorías. ¿Apoyando las amenazas de Valdobí? No, yo creo que la de Blanco no está diciendo de qué hace este, que se ha levantado aquí y le dice de qué te ríes. No, no. Yo no creo que esté apoyando a Valdobí, pero digo, por incidir en esto. A Vox ha habido un tipo, contra una mujer también, que en un ayuntamiento, en un pleno o algo así, no la miraba. No sé si os acordáis. Entonces, otro que en una toma de posesión, en Cataluña, puso, aquí hay un fascista o algo así, en un cartel, sin mirarle también, etc. Se está demonizando, satanizando a Vox y hay un caldo de cultivo para que se ejerza violencia contra Vox. Bueno, ya se ha ejercido violencia contra Vox y acordaos de cuando Chenique dijo que Rocío Demer, que si era ketchup o una pedrada o algo así que le dieron en el país. Ojo, porque se está alentando a la violencia contra Vox y se está alentando a la violencia desde una izquierda que está blanqueando a una organización terrorista de extrema izquierda llamada ETA, que no tenía asesinos en su fila, sino militantes según Jordi Évole, por ejemplo. Ojo, que hay una serie de cosas que de repente no le damos importancia hasta que un día ocurra una desgracia y entonces digamos todos qué ha pasado, cómo hemos podido llegar a esto si es que los dejan en paz y no siguen adelante en su estrategia. No sé si os acordáis de que a Gregorio Ordóñez a la tumba le hacían cualquier fechoría, que se intentó volar a la cúpula del PP vasco en un empolló en el cementerio, que los restos de Miguel Ángel Blanco los tuvieron que sacar del País Vasco asqueados de las profanaciones y las execraciones que se hacían contra los restos. Mucho cuidado, porque además se está haciendo esto porque ven que enfrente no pasa nada. No pasa nada. No sé si os acordáis, en lo peor de los tiempos de la República, cuando a la falange le asesinaban gente y no respondía, hubo un momento que hasta se reían de ellos en la prensa y llamaban Funeraria Española de las Horns. Ojo, ojo, porque vamos un día a tener una desgracia y veremos a ver cómo se actúa después de esa desgracia. Pero luego ver cuáles son las contradicciones de la izquierda. Se está asistiendo a una puerilización de la vida social y de la vida política española. Lo que vimos el otro día en el Congreso de ese paisano mío, aragonesa, hablando a Fabla. La Fabla la habla en Aragón el 0,000019% de la población. Y lo digo yo que hasta llegué a actuar con la bordeta cantando Fabla, o sea, en mi época rara, en el año 83, en Estados Unidos. Llegué a hacer hasta ese tipo de cosas. Pero sí quiero decir una cosa. Estamos sometiendo a todos los españoles a un test de respuesta rápida. A una caza de brujas y brujos sorprendente. Si eso es al revés, sería prácticamente denunciable por parte del Ministerio de Igualdad. Por supuesto. Esto es denunciable. Mira cómo lo han mirado. Es un gesto agresivo. El Ministerio de Igualdad ha querido someter a 47 millones de españoles a ver cómo reaccionó en el momento que vio lo de Rubiales. Para ver si todos pasábamos por el test de idoneidad y de higiene moral y de profilaxis moral. Cuidado porque hemos entrado en ese marco de referencia. O sea, es la infantilización completa de la vida social. De verdad. A la gente se le pregunta, ¿tú qué piensas de Rubiales? ¿Y por qué aplaudió el otro y por qué no aplaudió? A mí déjame en paz. Este país tiene problemas mucho más graves para que el infantilismo monterista que se ha impuesto en Alcalá 37 esté impregnando toda la vida social. Y sin embargo, esto, que sí que es un acto de violencia lingüística, no dicen absolutamente nada. Y ojo, porque además están provocando, de verdad, es que parece mentira que no se sepa los peligros que entraña esto de ser aprendido de brujo con las sociedades. En el otro día, no sé si fue en la SER, dijeron verdaderamente preocupados, hablaban de unos estudios donde decían que los jóvenes estaban saliendo lo peor de lo peor. Que eran como muy machistas todos. Y claro, estaban siendo respondones ante todo lo que se les impone ahora. Y se llevan las manos a la cabeza. ¿De qué os lleváis las manos a la cabeza? Si sois una banda maoísta insufrible que además queréis gobernar por el terror. Queréis gobernar. Los llamo terroristas precisamente porque en España hemos tenido gente, gente a la que blanqueáis, pegando tiros en la nunca. Pero queréis gobernar por el terror, por el sometimiento, por el... Ojo, a ver qué dice este. Ponle el micrófono. Ponle el micrófono y que le obligas a una declaración. A Feijó, le decían. Que usted qué dice de Rubiales. Y usted qué opina de... ¿De qué vais? Y sobre todo, tened muchísimo cuidado. Porque estáis desatando unas fuerzas que no vais a poder controlar. Y a ver qué hacemos con eso. Es el macartismo inverso. Es la izquierda convertida en el guardián del dogma. Y es el antiliberalismo más absoluto. Para un liberal como yo, a mí nadie me tiene que dar cuenta de cómo reacciono yo en un momento determinado. Faltaría más. Reaccionaré como tenga que reaccionar en el ámbito de mi libertad. Pero estamos siendo objetos permanentemente de examen. Ahora bien, si te pones a examinar, lo digo por Montero y por Pan, esa señora que cobra 5.200 euros netos al mes, que examinen también esto. Porque esto sería un acto nítido de violencia oral en un parlamento autonómico. Pero si te lo dices... Don Mario García, vamos a ver, si no han examinado lo que ha sido la prostitución sistemática de menores tuteladas por gobiernos autonómicos socialistas, pretende usted que examinen esto. Voy a hacer ejercicio de aragonesismo. Vamos a ponernos a cantar la jota esa famosa, chúpame la minga dominga. La famosa foto, la famosa jota que cantaba Echenique, ojo, jaleada por Pablo Iglesias al lado. Nadie dijo absolutamente nada. Y les da absolutamente igual. Pongo otro ejemplo. Han crucificado a unos estudiantes de magisterio de La Rioja porque intercambiaban whatsapps subidos de tono. Pero oiga, les crucificaban desde la SER que han tenido de tertuliano a un señor llamado Pablo Iglesias que mandaba un whatsapp diciendo que azotaría hasta sangrar a Irene, a Marilón Montero. Es el propio ministerio que decía, hay que educar a los hombres. Va en serio, Irene, va en serio, estás diciendo tú. Yo lo he dicho muchas veces. Ha habido siglos en la historia de la humanidad que existía el principio jurídico de hombre, yo sí te creo. Y que la voz y la palabra de un hombre era prueba en un juicio. Eso se puede ver, por ejemplo, en obras como La Celestina o en Lazarillo de Tormes. Pero es tan peligroso decir, hombre, yo sí te creo, viniendo de un hombre como mujer, yo sí que te creo, viniendo de una mujer. El machismo no se combate con el hembrismo. Y lo que están es desatando las peores fuerzas hembristas para intentar compensar algo que ha pasado a lo largo de la historia y que no tenía que haber pasado. ¿Sabéis qué está pasando? Porque, mira, por ejemplo, no es macartismo en el sentido, es mucho más, porque tienen el espíritu a más de lo que era la revolución cultural, pero para llevarlo a tiempo, para llevarlo ahora mismo, es el kirchnerismo este, la cosa mafiosa que tiene el kirchnerismo, ¿no? Que además les encanta. Y el que quiera hacer comparativa política, que mire a ver los eslóganes, etcétera, que ha usado Irene Montero, porque los ha calcado todos de Argentina, o casi todos. ¿Qué está sucediendo ahora en Argentina? Milley. ¿Habéis visto a Milley alguna vez? Las cosas que suelta por la boca. Y entonces, de repente, hay alguien que dice, incluso a gente que no es de izquierdas, que viene este. Pero si es que habéis provocado que venga este, porque estáis encerrando a la gente, y además estáis jugando a eso, a tensar, a tensar, a generar conflicto, a generar violencia ambiental. Pero ¿os pensáis que de verdad la gente va a estar tragando por los siglos de los siglos, mientras los esquilmáis y mientras van a la gasolinera, ahora y ven a dos euros el este? Van a reventar. Y encima ahí, ¿qué os creéis? Que es cuando se van a acogotar, es cuando vais a perder vosotros. Pero Mario, es una combinación entre la vieja ingeniería social de los 60, de la escuela de Frankfurt, de los Skinner, estos libros que han debido comprar de tercera mano en la cuesta de Moyano, y el infantilismo de patio de 10 años, de patio escuela. Y con eso no llegamos a ningún sitio. Bueno, permítanme que les hable de simbioline. ¿Sabían ustedes que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline en megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puede encontrar Simbioline en megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. También lo pueden adquirir directamente en la web www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446-0000. Simbioline en megaflora de Mundo Natural. Hacemos una breve pausa publicitaria y rematamos la tertulia. ¡Suscríbete al canal! Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía Tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol Alexandra D. V. te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española Estilo, moda y arte con orgullo de patria Visita la web alexandradv.com Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética Pues yo por tratar de inyectarles un poquito de optimismo Les voy a decir que creo que es posible que vayamos a elecciones Y lo creo por algunos detalles menores que estamos viendo Por ejemplo, me llama muchísimo la atención que de repente saquen a Rodrigo Rato a pasear Y digan que se inicia el juicio de no sé qué contra Rodrigo Rato en diciembre Y que le van a hacer declarar el 9 de enero, 5 días antes de la fecha en que habría repetición electoral Uff, lo de que saquen a pasear a Rodrigo Rato me apesta a repetición de elecciones Pero además hay otro detalle curioso Recordarán ustedes que se denunció en su momento que a partir del 1 de enero de 2024 Pedro Sánchez nos iba a hacer pagar por utilizar todas las autopistas de España Miren lo que dijo en ese momento Pedro Sánchez Y en la ley de movilidad sostenible no está incorporada la posibilidad del peaje Por mucho bulo que tanto el señor Feijóo como el señor Abascal tratan de divertir Muchos bulos, bulos de la ultraderecha Que dice que nos quiere Sánchez hacer pagar por las autopistas Bueno pues luego resulta que efectivamente se nos quería hacer pagar por las autopistas Y así lo había mandado en sus planes a Bruselas Hasta tal punto es así que ahora de repente el gobierno dice que acaba de pedir a Bruselas Aplazar lo del pago de las autopistas del 1 de enero de 2024 Y dejarlo para más adelante Lo cual de nuevo a mí me suena a que vamos a repetición electoral el 14 de enero Porque Pedro Sánchez no renunciaría jamás a un euro de recaudación A menos que tuviera una razón electoralista Y si dice que no, pues Mario vámonos de prisa Que seguro que ahora cuando salgamos hay peaje ya puesto Ahora, lo que has dicho de rato también es Es desmoralizador la manera en que maneja, en que impone el marco a la izquierda Yo recuerdo los debates y yo decía Le está hablando de corrupción a Feijó a la cara Os lo juro por Griñán Que estaba hablando a Feijó de corrupción Y no decía absolutamente nada Del Tito Berni De Ramsés no el emperador De Griñán El emperador, el faraón, perdón De verdad, era profundamente desmoralizador para mí Es decir, no puede ser el partido más corrupto de la historia de España Que ha hecho una forma de vida de la corrupción Y que además quería gobernar sobre una sociedad corrompida Es decir, que es lo que quiere además hacer también La podemia en general, ¿no? Es generemos Argentinicemos España Que vivan de nosotros Y corrompamos a todo el mundo para que podamos estar arriba Y que no haya manera de sacarlo Por una foto en un yate, de verdad Te vas a tirar atrás por una foto en un yate Si te vas a tirar atrás por una foto en un yate Vete a casa Te lo digo por tu bien Te lo digo por tu bien Vete a casa Fijaos, yo creo que está jugando en dos pistas Él es un especialista en jugar en dos pistas Yo antes he dicho que considero que hay un 95% de probabilidades De que lo tenga todo atado Pero él sabe que tiene un 5% Que no depende de él Depende de que alguien quiera tomar la determinación De que Junts vote a favor de esa investidura Y como sabe que ese 5% existe Y es una suerte milagrosa Saber lo que va a ocurrir o lo que no va a ocurrir Lo que intenta es atar evidentemente el paquete Pero si no lo puede atar Jugará evidentemente a calentar ya Las siguientes elecciones Si se produjerán Pero hoy por hoy El foco lo tiene puesto en la pista central Él tiene una oportunidad Y esa oportunidad la va a intentar cerrar Como pueda Porque eleva la vida en ella Y respecto a los peajes Yo fui subsecretario del Ministerio de Fomento Durante 6 años Este fue un debate que se planteó Y me acuerdo perfectamente Que se planteó en el año 2012 internamente Y que dijimos que de ninguna manera Ojo, un año 2012 Donde el desequilibrio presupuestario en España Era terrible Pero que no estábamos dispuestos Ya se subieron los impuestos Por parte del Ministerio de Hacienda No íbamos a hacer del Ministerio de Fomento Los que impusiéramos una carga adicional Efectivamente en la ley de movilidad sostenible Yo he sido hasta hace 4 meses vicepresidente De la Comisión de Transporte Del Congreso de los Diputados Es verdad que no se incluyó Expresamente no quisieron incluirlo Porque había elecciones Porque sabían que ir a las elecciones Con una medida de ese tipo A 3 meses vista de unas elecciones Era perjudicial para ellos Es una medida absolutamente impopular Y sobre todo Para los que nos oyen Que son gente letrada No como otros programas de televisión Lo que se trata es de apostar Por un modelo u otro de contribución Si hemos apostado en España Por un modelo En el que los españoles Contribuyen a través de sus impuestos genéricos Renta, sociedades, IVA E impuestos especiales No les hagamos además pagar Por unos impuestos concretos Vinculados al uso de un servicio O de una actividad Pero entonces sería pagar por todo Y eso es lo que no estábamos dispuestos A reconocer O yo por lo menos Estuve manteniendo esa línea Estratégica en el Partido Popular Hasta hace unos meses Y entiendo que mi partido la mantiene Como ha dicho Feijo hasta ahora Pero además fijaos Porque había también ¿Os acordáis de la polemia Que había en Cataluña con...? Es curioso Que en el momento Que quieren levantar los peajes en Cataluña Que es verdad Son capaces de levantar los peajes en Cataluña Ahora resulta que hay que ponerlos en toda España Y meterlos en el resto de España Son capaces ¿A qué? ¿Apostamos? Con estos No puedes descartar la menor fechoría Lo que te da luego rabia Es los argumentos o escenos De la callería Que tienen Cuando dicen No, bueno ¿Y por qué voy a pagar yo Por un servicio que no utilizo? El que no utilizas Te voy a dar Que no tienes carnea de conducir El que no utilizas El que no utilizas Vas al supermercado Vas al supermercado No sé Vives en sociedad En general Tú sabes lo que es Lo que estás diciendo La lechuga que compras En el supermercado No la ha traído un camión Por eso No, no Los servicios de emergencias ¿Qué estamos diciendo? Y sobre todo Que se utilizan argumentos cada vez más especiosos Para clavar al personal Y lo peor que tienen los estados de bienestar Es que ahora mismo Bueno, que están montados sobre La negación de lo que son los impuestos Los impuestos son precisamente Para esto, esto, para esto Esto, para esto, otro Pero para eso necesitas un estado Recortadito Que diría el Fari Que en paz descanse Para cumplir unos servicios Que no pueda cumplir el resto de la sociedad El problema es que ahora De repente alguien dice La gasolina Dos euros Y empieza a medir El céntimo sanitario No se puede Hay un riesgo Hay una reflexión Sobre esto también Hay un riesgo Que es crítico Ahora mismo Para la sociedad española Y es que la tasa de ahorro De los españoles Se ha reducido al 11% En cuatro años Ha pasado del 22 al 11% Y es lógico Si uno va al supermercado Va a comprar Esa lechuga iceberg Que antes costaba 0,65 Ahora cuesta 1,05 Esos plátanos Que antes costaban 0,79 Ahora cuestan 1,45 Que decir del aceite Que decir Las conversaciones Que se escuchan En los bares En el metro Los que sí que usamos el metro Y vamos a los bares A tomar un café Es No llego No llego La vida se ha envilecido Extraordinariamente La inflación está descontrolada Esa famosa Sofisma De no Está bajando la inflación No Lo vamos a explicar Para que todo el mundo lo entienda Si yo encordo un año 10 kilos Al año siguiente 10 kilos Y al año siguiente 2 kilos No es que me haya adelgazado No, he engordado 22 kilos Exacto Eso es lo que ha pasado Durante este tiempo Pues para el Partido Socialista Como se ha reducido un poco Y vamos a llegar al 4% este año Pues resulta que hemos adelgazado Que no Que es que se ha mantenido el precio Hay un dato brutal Hay un dato brutal que he visto hoy en Twitter Y es que España es campeón En reducción de poder adquisitivo Y un 5% menos Solo hay 3 países de Europa Que se han pegado este batacazo desde 2020 Desde 2000 a 2020 Y solo hay 3 países Solo hay 3 países que hayan perdido Grecia, Italia y nosotros Pero es campeón en la creación de impuestos Encima No, no Es campeón porque lo dijo la OCDE hace 4 días En un informe que publicó Y somos el tercer país de la OCDE Que más ha incrementado la presión fiscal En los últimos 3 años Está gente muy asfixiada Muy asfixiada Bueno, la gente O sea Es que tú hablas de Está la gente muy asfixiada Hasta que de repente dices Espera un momento Por eso Aquí había una crisis económica latente Y una crisis política y institucional brutal Por eso había que haber ganado las elecciones Era un momento crítico Mira, no, si es que las ganamos Pero no gobernamos Este era un partido Para ganarlo y para gobernar No para estar 4 años recordando Que hemos ganado las elecciones Porque no sirve Porque la historia de España no vuelve Porque la historia de España tiene sus hitos Y este era un hito Que había que haber conseguido Porque si no Estamos en una situación Desde luego muy débil En los próximos años Efectivamente Lo triste es que todo esto Se podía haber evitado Totalmente Si en aquella campaña electoral Se hubieran hecho las cosas bien Totalmente Es decir ¿Por qué Sánchez al final va a gobernar? Pues porque se lanzó a muerte A movilizar a su electorado Diciendo Los de enfrente son el mal Y enfrente Pues Feijó En lugar de movilizar a su electorado Diciendo Los de enfrente son el mal Se dedicó a ofrecerle pactos al de enfrente Y además lleva razón Con lo del son el mal Porque había una mitad Que estaba identificada con el mal Hay veces Que el título de la derecha sin remedio Es un título de un libro De Ricardo de la Cierva Cuando se estaba laminando a Fraga De Alianza Popular Pero además Hacía reflexión histórica Sobre esta tendencia Que tiene la derecha A destruirse Hay que hacer algo de verdad Por combatir contra ese propio Sino Porque de verdad nos la jugamos Hay veces que decimos Bueno, si al final salimos a flote Hasta que dejas de salir a flote Hay un momento En que te viene un Pedro Sánchez Bueno, tenemos que dejarlo aquí Porque tenemos ahora que ir A nuestra entrevista del día Además No se la pierdan Porque es muy interesante Con un personaje Al que tenía ganas De entrevistar Don José Luis López Linares Es productor de España La primera globalización Pero antes de cerrar la tertulia Pues vamos a hacer una recomendación ¿Ha tenido usted una noche larga de fiesta? O una noche larga del día de las elecciones Yo que sé Con la familia Con los amigos ¿Ha terminado cansado Y con alguna copa de más? Bueno, pues ahora en exclusiva En Naturhaus Llega Staff Detox El remedio que acaba Con esas resacas eternas Del día siguiente Que nos impiden disfrutar del bienestar Para más información Visite su centro más cercano O visítenos en naturhaus.es Don Mario Noya Muchísimas gracias Por habernos acompañado esta noche Gracias a usted Don Mario Garcés Muchísimas gracias Un placer Y ustedes No se nos vayan Porque vamos a hablar Con don José Luis López Linares Sobre España La primera globalización Y sobre la nueva película Que se va a estrenar A primeros del año que viene También de don José Luis López Linares ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario De la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z Es un complemento elaborado Con zinc y base De vitaminas C1, B6 y D3 Que permiten aumentar las defensas Y mejorar las respuestas Del sistema inmunitario Además Posee antioxidantes Que reducen el envejecimiento Y mejoran el estado de ánimo Con Inmunad Z Las defensas al poder Acércate a tu tienda más cercana O visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la costa del sol En primera línea de mar Situado en un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado en la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la costa del sol